... Buenas tardes, mi nombre es Emilce Gutiérrez, soy de la Escuela Agrotécnica Nº 3 de Humahuaca. Lo que nosotros hacemos es la deshidratación de frutas, hortalizas y de la parte animal. Lo que ven ahí es un deshidratador híbrido, tiene la parte solar, en la parte de adelante es el colector solar y en la parte de adentro tiene una resistencia eléctrica. En la parte de la cámara de secado puede llegar a caber 11 bandejas. En la parte de arriba tenemos un ventilador que lo que hace es con la densidad del aire caliente permite que se disperse a toda la cámara de secado y todo se seque de igual manera. Tenemos aquí varios productos como lo que es manzana, acelga, perejil, zanahoria y zapallito. Por ejemplo, en lo que sería la parte de la manzana, lo que se hace es lavar, picar y se le pone limón antes de ingresar a la cámara de secado. Esto se le hace para evitar la oxidación, o sea que se haga negra. La manzana entra con un 84% de humedad y sale con un 14% de humedad. Lo que aguanta es una temperatura máxima de 60 grados y dura entre 4 a 6 horas dependiendo de la disposición del sol que tengamos. Y eso mayormente sería todo. Después también lo que tenemos es, bueno, la zanahoria. Lo que se le hace es lavar, pelar y se le realiza un blanqueado, lo que significa una pequeña cocción en agua hirviendo. Máximo dos minutos. Después también lo que tenemos es carne hecha charqui o lo que sería chalona. La diferencia entre charqui y chalona es que la chalona tiene hueso. El charqui no, es pura carne. Dependiendo de la hortaliza o la parte frutal o la carne que estemos trabajando va a ser la duración del secado.